Hola, hoy quiero mostrarles el efecto Roar de Ableton Live 12. Para quienes conocen Saturator se les hará familiar. Es muy parecido, pero es un Saturator en esteroides. Saturator tiene Wave Shapers, que generan distorsión y al mismo tiempo compresión. Y Roar también tiene Shapers, pero muchos más y sobre todo tiene muchas formas de procesar la señal y de modular parámetros entre sí. Veamos, pondré esta batería y simplemente moveré Drive y con esto ya podemos oír el calor en la señal. Si queremos controlar la dinámica, podemos comprimir un poco la señal, para compensar un poco por el Drive que está generando una percepción de mayor volumen. Bueno y lo primero que quiero mostrarles es, podemos hacer que Roar procese con dos Wave Shapers la misma señal, es decir, primero con un Wave Shaper pondré Amount a este primero que está en modo Soft. Y en el segundo pondré otro, por ejemplo, Polinomial. Y así ya estoy aplicando dos formas de saturación. Y esto es lo que típicamente harían con dos efectos. No es recomendable usar mucha distorsión en uno, más bien aplicar un poco de distorsión en diferentes efectos en cadena. Entonces esto lo pueden hacer ahora en un solo efecto. También podemos aplicar distorsión en paralelo, es decir, la señal se divide y a una parte de la señal se le aplica una distorsión, a otra se le aplica otra y al final se mezclan. También está, y esto está muy bueno, es multibanda porque podemos aplicar una distorsión a las frecuencias graves, que por cierto los límites están aquí, y otra distorsión a las frecuencias medias, y otra distorsión a las frecuencias altas. Eso también está muy bueno para mastering, porque así podemos sacar los armónicos de cada parte de nuestras frecuencias. En cada banda existe un filtro, que nos hace filtrar la señal antes o después. Esto es antes. Oigámoslo en el modo sencillo, es decir, aquí estoy, cuando pre está encendido, primero filtro la señal, y después se aplica la distorsión. Y cuando está apagado, primero se aplica la distorsión, y después se filtra. Y como les decía, otra forma de crear estas distorsiones es MidiSide, donde podemos hacer efectos espaciales, o crear un poco de más espacio en nuestra mezcla, creando diferentes formas de distorsión, dependiendo de dónde se encuentre la señal. Y esto también es muy interesante, es Feedback, porque Roll retrasa la señal como un efecto de delay, y para eso he puesto aquí en un retorno, Roll en modo Feedback, y con un poco de retraso en la señal, puedo crear este efecto de delay. Y obviamente procesar con distorsión este retraso. Este es el tiempo de repetición. También podemos hacerlo rítmico. Y bueno, pongamos la señal original. Aquí no estoy enviando, aquí sí. Y como les decía, puede servir como un delay regular en su mezcladora. Bueno, ahora volveremos a la batería, pero quiero mostrarles, con esta señal muy grave y muy monótona, cómo Roll puede hacer que su señal sea rítmica. Podemos crear efectos rítmicos. Para eso usaremos modulación, porque aquí tenemos LFOs, que pueden controlar algunos parámetros, y la matriz de modulación. Pero sería mejor abrir Roll, porque podemos usarlo en toda la pantalla, para tener un mejor control de los parámetros. Pueden ver este LFO, que está corriendo. Y una de las cosas que me gusta de Roll, es que es muy gráfico. Es muy fácil entender lo que está haciendo. Entonces vemos en qué posición está este LFO. Y si quiero aplicarlo a cualquier parámetro, digamos, el level, el volumen, bueno, el nivel del primer LFO, al mover esta señal, puede ver que se mueve en la matriz de modulación también. Entonces me está indicando dónde está. Y al poner un número mayor de cero en este cuadro, estoy conectando LFO con el nivel del Shaper. Y aquí puedo hacerlo también un poco más rápido, con Rates. Pero noten que a su vez, Rates puede ser controlado por otra señal. Aquí puedo hacer que el Rates sea controlado con el LFO 2. Pueden ver que cuando este valor es alto, el LFO 1 va más rápido y cuando este valor es alto, va más lento. Puedo cambiar la forma de la señal, incluso hacerlo más rápido. Y bueno, así voy creando efectos mucho más interesantes. Por ejemplo, también puedo controlar algo con esta frecuencia, por ejemplo, con mi LFO. Incluso puedo hacerlo de manera inversa. Y como les decía, esta señal, que era algo completamente monótono, y que de hecho casi no se oía, ahora se convirtió en una señal mucho más interesante y con más dinámica. Ahora volveré a la batería, porque ahora que sabemos que podemos abrir Rower y modular algunos parámetros, quiero hacer que esta batería también sea mucho más dinámica. Por ejemplo, quiero mostrarles el Envelope Follower, que es esta línea que describe como lo que va siguiendo la amplitud de mi señal y la cual puedo usar para controlar otros parámetros. Por ejemplo, yo quisiera controlar el parámetro, pongamos esto en multibanda, el parámetro de Shaper 3-Fold de las frecuencias medias. Entonces simplemente selecciono Envolvente o Envelope Follower y lo conecto con Shaper 2. Y ahora pueden ver, cada vez que el volumen es alto, se aplica más Shaper. O también puedo hacerlo en sentido negativo. O podría controlar otros parámetros, como por ejemplo el filtro. Y ahí pueden ver o pueden oír que ahora la batería tiene un sonido completamente diferente. Incluso puedo controlar varios parámetros con diferentes envolventes para lograr un movimiento mucho más complejo. O también puedo usar este oscilador que es un poco aleatorio. Es principalmente ruido y tiene formas de onda que no son completamente periódicas. Digamos que ahora quiero usarlo para controlar el nivel del Shaper de frecuencias altas. Pueden notar cómo hemos transformado esta batería. Que por cierto, sin delay suena así. Y le hemos convertido en algo como esto. Con delay. Y que ahora también podemos agregarle este bajo. Bueno, espero que esto les dé muchas ideas para transformar sus sonidos. Todavía hay mucho más ideas de roll. Muchas ideas creativas por descubrir. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.